¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalepantla, es donde el estado de México. Este martes van a continuar las maniobras, la búsqueda para tratar de localizar a la joven Ana Karen, de 18 años de edad, que en el pasado domingo, chequen esta historia, iba con su novio en una motocicleta, trataron de cruzar una fuerte corriente de agua sobre la vía de la presa, pero los arrastró. La moto salió disparada, arrastrada por la corriente, el joven logró aferrarse a un árbol y la joven lamentablemente no tuvo tan buena suerte y fue arrastrada por la corriente y fue traída aquí, exactamente, al periférico Río Los Remedios, al canal que tenemos de aguas negras en este lugar. Obviamente ya bajó el nivel del agua, con el dedo les voy a señalar más o menos a qué altura se encontraba el domingo y también ayer. Ahí más o menos estaba el nivel del agua, obviamente ya bajó. Y al ser límites del Estado de México con la capital del país, pues se han sumado esta búsqueda, elementos del agrupamiento zorros de la policía capitalina, han traído esta lancha con estos palos, están tocando el fondo del agua acumular aquí en este lugar, para tratar de localizar a Ana Karen de 18 años de edad. Aquí tenemos también a personal de Protección Civil del Estado de México, hay personal de varias agrupaciones, Protección Civil, bomberos de Clanepancla, Turroca, Rescate, todos sumándose para tratar de ubicar a esta joven, a Ana Karen de 18 años de edad. Importante mencionar que también ya la Comisión de Personas Desaparecidas del Estado de México ha emitido una ficha con la cara de Ana Karen, como señas particulares, 1'75 de estatura, pelo lacio, complexión robusta, tese apiñonada, y es lo que la autoridad está informando en torno a las señas particulares, personales de esta joven. En este lugar pues ya comienza a nublarse nuevamente, amenaza con llover en este lugar, sin embargo la búsqueda otra vez va a comenzar en unos momentos más, escuchábamos de viva voz a personal de Lerún, más adelante donde estamos ubicados esta mañana, hay una profunda barranca, hay varios túneles, ahí van a descender a Rapel, y por lo pronto el tramo que comprende aquí de la presa y el río de los remedios, va a haber lanchas tratando de ubicar a esta joven. Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal David? Ojalá, primero Dios, localicen a esta joven, no sabemos si está viva o quizá se haya perdido la vida, hay esperanza de que la encuentren, pero hay muchas probabilidades de que se haya fallecido, pero vamos a esperar los resultados de esta búsqueda, de esta joven que desde el domingo se encuentra desaparecida tras este fuerte aguacero que cayó aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, en Clanepantla, en el Estado de México. El nivel del agua, como pueden checar, ya bajó definitivamente, estaba de aproximadamente 3, 4 metros de altura en este lugar. Hola, Joey, ¿cómo estás? Muy buenos días. César, un gusto saludarte. Mario. Gracias, Manuel. Ángeles. Hola, buenos días. Y aquí en este lugar, aquí exactamente, en el lodo que tenemos, a un costado, el periférico Río de los Remedios, se ha instalado pues este puesto de mando móvil, que están coordinándose las dependencias, protección civil y el ERUM para abarcar lo que más se pueda en rastrear pues todo el canal de Aguas Negras, el periférico Río de los Remedios. Estamos justamente debajo de esta nueva autopista, la Naucalpan-Catepec. Van a sacar sus lanchas, va a hacer un recorrido también a orillas de este lugar y más adelante, muy cerca de Gran Canal, el río de los Remedios, nos comentaban el personal del ERUM, hay una barranca profunda, hay varios túneles, ahí también se va a enfocar la búsqueda esta mañana para tratar de localizar a Ana Karen, repito, de 18 años de edad, quien el pasado domingo fue arrastrada por una fuerte corriente de agua, junto con su novio trataban de atravesar una fuerte corriente, aquí es la corona de Lázaro Cárdenas, obviamente es un paso de agua puvial natural que baja del cerro, trataron de cruzar por la vida la presa y fueron arrastrados, de hecho hay imágenes del joven que está aferrado a un árbol, ahí está chocando pues el agua, se ve el que está aferrado, sin embargo su novia no corrió con la misma suerte y fue arrastrada cerca pues de un kilómetro, dos kilómetros para caer aquí en esa zona del periférico río de los Remedios. de haber una noticia positiva o de tener noticias en torno a la aparición de Ana Karen, con mucho gusto amigos me vuelvo a enlazar con ustedes, por lo pronto vamos a hacer hola Marta ¿cómo estás? muy buenos días vamos a enlazarnos a otras plataformas recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter Facebook Live Instagram TikTok arroba Azteca Noticias como siempre informando en tiempo real lo que ocurre en el Valle de México ahora con esta búsqueda de Ana Karen de 18 años de edad desaparecida desde el domingo atrapada en una fuerte corriente de agua aquí en la colonia Lázaro Cárdenas en Clanepancla en el Estado de México por lo pronto amigos los dejo seguimos pendientes cambio fuera Dios quiere decir que aparezca gracias David que tengas buena mañana pero muchas gracias por cierto estaba leyendo el parte del servicio meteorológico nos va a llover como a la 1 o 2 de la tarde para que lo tengan en cuenta no se les olvide el paraguas la chamarra saludos a Kansas por supuesto un abrazo un abrazo David cambio fuera bye bye